Señoras, señores. Bueno, me alegro que estén divertidos. Les voy a pedir un segundito de silencio, si son tan amables. Es para robarlas un segundito. Simplemente para decir que en nombre de la Asociación de Comercio e Industria del Coronel Dorrego le damos la bienvenida en esta celebración del 47º aniversario de su fundación. Tal vez aquellos pioneros como don Mauricio Volver, primer presidente de la institución y demás que se encargaron de fundarla con un objetivo muy lejos del individualismo que después nos fue ganando en la década de 90, tal vez inspirados en el mutualismo institucional que existía y felizmente existe en Coronel Dorrego, ellos hicieron esta Asociación de Comercio e Industria. han pasado 47 años y con el mismísimo espíritu de colaboración, de participación institucional, de participación comunitaria, de ayudar al que lo necesita, la Asociación de Comercio e Industria está más viva que nunca revive su espíritu de trabajo, de participación a través de jóvenes emprendedores apoyados en quienes tienen mayor experiencia y hoy celebran gozosos este aniversario. señoras, señores, buenas noches y a celebrar. Bueno, vamos a agradecer la presencia del señor Intendente Municipal Raúl Reyes, al director de Zona Franca de la Provincia de Buenos Aires, Montador Juan Carlos Chalde, vicepresidente tercero de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, señor Genaro García, para que están peleando con el mozo, pero ya termina, ¿no? El secretario de Interior de la Provincia de Buenos Aires de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Leonardo Tasca, señor presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Coronel Suárez, también Bruno Forani, en representación de la Sociedad Rural de Coronel Dorrego, don Amaro Merino, la secretaria general de la Sociedad de Empleados de Comercio de Coronel Dorrego, Norma Félix, señores concejales, también funcionarios comunales, expresidentes de la institución, familiares, de socios fundadores, asociados, miembros de la Comisión Directiva, expresidentes de la Cámara Económica de Desarrollos, Javier Gallardo, en representación de la Sociedad Rural Argentina, Javier Pérez Balade, en representación del Centro Cultural Agropecuario de Coronel Dorrego, don Aníbal Tropa, y en representación de la Cámara Sur Oliva, Dora Pastorita. A continuación, escucharemos la palabra del presidente de la Asociación de Comercio e Industria de Coronel Dorrego. Venga, diga lo que siente, Andresito Fidelibus. Buenos días a todos. Intendente Municipal, autoridades municipales presentes, cámaras amigas, dirigentes de la Federación Económica de Buenos Aires, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, de la Sociedad Rural Argentina, de la Sociedad Rural de Coronel Dorrego, del Centro Cultural Agropecuario, de la Cámara Olivícola, empresarios, sindicales, profesionales, comerciantes y consumidores. Primeramente, quiero decirle gracias por enriquecer esta institución que con su valiosa presencia y acompañamiento. Hoy conmemoramos en esta celebración el 47 aniversario de esta asociación que presido hace 11 meses y desde ese momento junto con los demás integrantes tratamos de demostrar que somos una organización democrática representativa y que de manera genuina intentamos ser motores del desarrollo de nuestro querido Coronel Dorrego con real vocación social y por encima de todo interés sectorial. Trabajo para no decepcionar la confianza de todos los socios y convoco a ser partícipes y los convoco a ser partícipes del futuro de nuestra asociación. La vida ha sido muy generosa conmigo. Me posibilitó asistir a cambios formidables. Vivimos en la era de la ciencia, de la informática, de la innovación tecnológica, de la globalización del conocimiento y he tenido la dicha y el privilegio de ser testigo. Es legítimo aspirar a un mundo mejor con empresas y comercios unidos por el bien de la comunidad para llegar a este ideal. Estoy convencido que el saber y el conocimiento dominan en el mundo de hoy y el mundo comercial no escapa a esto. El activo intangible más importante de una sociedad es el conocimiento reflejado a través del capital humano e intelectual. Por eso es que la asociación a la cual presido pone como objetivo principal acercar capacitaciones en este sentido. Quiero agradecer el constante vínculo de todos y cada uno de ustedes y expresarle que día a día queremos seguir recibiendo a todos los sectores continuar con este crecimiento sostenido que hemos tenido un aumento del 32% en socios. Agradezco las enseñanzas que me dejaron dirigentes anteriores aspiro ser un aprendiz hasta el final. De todo he sacado alguna enseñanza reuniones charlas cursos capacitaciones que desarrollamos en este periodo que me tocó vivir como presidente de esta prestigiosa institución. Por último valoro la incansable tarea de quienes me acompañan en la comisión directiva felicitarlos por sus aportes y sus tiempos ofrecidos y los invito a trabajar con espíritu progresista y emprendedor para nuestra querida asociación. No quiero dejar de nombrar a Flor y a Fede mi familia por el tiempo de ausencia que me origina esta actividad y quiero terminar con la palabra que arranqué muchísimas gracias a todos. Vamos a convocar al señor representante de la Confederación de la Mariana Empresa va a dirigir su mensaje el señor Leonardo Tazca. Buenas noches traigo el saludo de nuestra equidad Madre Nacional del Comercio de su presidente el señor Eduardo Cornille para todos ustedes y además quisiera destacar la presencia de una importante delegación de empresarios bonaerenses que están empleados en la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires como Genaro García de constante su esposa Mariano y Ariadne de Desarrollos Bruno Forani y Ronald Soares los hacemos lo hacemos y venimos a esta fiesta aniversario con mucho cariño con mucha expectativa por el crecimiento gracias señor intendente por estar presente hablamos al principio saqué dos puntos de apoyo importante para dirigirles brevemente una palabra y una reflexión sobre todo lo que hablé con el señor intendente y lo que dijo acá el señor locutor creo que siempre la fecha anterior también nos da pie para poder conversar algunos temas en principio desde las entidades madre tanto provincial como nacional abogamos por entidades que trabajen puertas afuera es decir no queremos entidades nucleadas exclusivamente y defendiendo exclusivamente los intereses de los pequeños y medianos comerciantes de una localidad o industriales pretendemos entidades insertas y participativas en la comunidad ¿por qué decimos esto? porque estamos totalmente convencidos que nadie se desarrolla en una ciudad en una sociedad que no crece en consecuencia nosotros dirigentes empresarios afín somos padres somos hijos somos esposos y pertenecemos a una familia que también quiere crecer junto con la localidad no pretendemos entidades que estén ajenas al sentimiento al esfuerzo y al crecimiento de una localidad por eso es que valoramos cuando las entidades son muy participativas y estamos permanentemente a las autoridades políticas que comprendan ese mensaje que se den cuenta que solamente una localidad crece cuando hay un buen entramado social un buen entramado institucional es la base para el crecimiento de una localidad por eso es que vemos localidades a veces lo decimos con dolor que tienen muchas posibilidades pero no tienen un buen entramado social en lo político y en lo institucional y en consecuencia los problemas siguen frustrados y vemos entidades o localidades que tienen pocos recursos pero vemos que hay un buen entramado un buen trabajo un buen diálogo entre las autoridades políticas las instituciones y la comunidad y en consecuencia los problemas se pueden trabajar se pueden debatir y se pueden resolver en consecuencia una entidad como la nuestra que está permanentemente abogando por el crecimiento de una localidad no puede estar ajena a eso no pretendemos callar alguna crítica que tengamos obviamente pero tenemos que ser entidades no contestatarias tenemos que ser entidades participativas y tenemos que ser entidades con propuestas nosotros hace muchos años que acuñamos un eslogan decimos siempre protesta sí con propuesta es decir no vamos a ponernos en la verdad de la autoridad de política porque no lo hayamos votado simplemente está por encima del interés particular y del interés personal y crecimiento de una localidad en consecuencia celebro la participación del intendente y lo hablábamos antes en la cena él coincidía conmigo y yo coincidía con él obviamente en que este entramado tiene que existir porque una localidad crece cuando existe ese entramado y en segundo lugar quiero destacar también la importancia de que las entidades como las nuestras tienen que tener un solo objetivo para mi modo de ver que está más allá del mero ejercicio defender los intereses colectivos de sus asociados lo importante para una entidad lugareña es que haya trabajo cuando hay trabajo cuando un ser humano está ocupado lo hagamos con el intendente resuelve todos sus problemas personales una persona con ocupación cría una familia compra un lote tiene obra social es decir no depende del estado en consecuencia el único valor importantísimo para nosotros es un hombre ocupado un hombre con trabajo es decir y ahí no puede haber esfuerzo chico tiene que ponerse todo el esfuerzo necesario para que ese entramado entre las entidades y las autoridades políticas funcione de manera tal que la localidad reciba inversión y reciba trabajo el viejo eslogan que acudió a lo mejor el gobierno anterior que nosotros apoyamos fuertemente que era industrial la ruralización para nosotros sigue teniendo vigencia abogamos por una industrialización de Buenos Aires abogamos por una industrialización del interior de la provincia de Buenos Aires y en consecuencia localidades como Juan Luis Dobrego tienen que tarde o temprano hacer presente ese fruto que es el trabajo para que vengan inversiones y sobre todo los jóvenes nos tengan que ir a adelante en consecuencia yo para finalizar quisiera hacer simbólicamente un brindis se hará un brindis después pero quisiera hacer un brindis simbólicamente levanto una copa por un futuro venturoso por una entidad por Andrés que realmente me llena de orgullo que un joven se haga cargo porque hace mucho que desde las entidades venimos abonando por la participación de los jóvenes esta sociedad o cualquier sociedad necesita imprescindiblemente la participación de los jóvenes los jóvenes traen aire nuevo abren ventanas patean puertas traen ideas nuevas a veces se equivocan como todos sobre todo cuando no apoyan o no asumen las ideas de los mayores pero creo que esa conjunción como él lo detalló al principio de tratar de ser un aprendiz hasta el final de sus días me parece magnífico en consecuencia la sabiduría de los mayores y el empuje de los jóvenes va a dar por eso es que levanto mi copa fervoroso por estos 47 años y digo salud para todos y muchas gracias ahí está listo cambiamos el pie seguidamente para referirse a la celebración va a hablar el representante de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires invitamos al señor Genaro García buenas noches a todos gracias a Grecia y a la cámara por la invitación y por fin nos invitan a una reunión para festejar y celebrar y no porque hay más líos más despelotes más problemas que tenemos que resolver y cuestionamientos que tenemos que hacer y manifestaciones esto es sin chistes pero en realidad yo digo siempre que nos une más el horror que el amor muchas veces porque los comercios adheridos a las cámaras normalmente se arriman con más intensidad cuando hay problemas y bueno los dirigentes tenemos que asumir esa responsabilidad y tenemos que ponerle la cara permanentemente a los problemas y tratar de resolverlo y coincido plenamente y con con mi amigo Leonardo Tasca respecto de que las cámaras son el centro de la ciudad prácticamente y que somos parte de una comunidad y que no podemos deshacernos en ningún momento los compromisos que tiene una ciudad yo he sido hace 12 años presidente de una cámara en la cámara de Punta Alta yo soy de Punta Alta a pesar que tengo algunas actividades aquí también en Juan Andorrego tengo un campo de Juan Andorrego y estamos permanentemente insertos en la comunidad y no solamente somos comerciantes sino también somos vecinos y tenemos que hacernos cargo de todas las cosas que ocurren en nuestro distrito no quiero olvidarme de los saludos que afectuosamente les envía al presidente de la Federación Económica el doctor Raúl Amatia así todo también de toda la comisión directiva de la entidad y celebrar junto con ustedes estos años ya transcurridos y otra cosa que también es para festejar como decía recién Leonardo es que la sangre nueva es la que seguramente va a llevar adelante las instituciones y creo que bueno en eso estás con todo a tu equipo felicitaciones nuevamente si queremos hacer una entrega de un modesto presente y para finalizar esta serie de de alocuciones ya vamos a dirigir la palabra al señor Intendente Municipal de Coronel Torrego Raúl Buenas noches muchas gracias Andrés y toda la Asociación de Comercio de Industria por la invitación ya cuando me toca hablar a mí estamos cansados y con hambre pero es el deseo de poder expresar con estas palabras lo que uno siente lo que uno ve aunque sean pocos meses lo que le ha tocado conducir a Andrés a vos y a toda la gente que te acompaña y a los que me ha tocado a mí como Intendente algo menos de once pero es cierto que todas las instituciones son importantes Torrego tiene 123 aproximadamente teniendo en cuenta la oriente y el perdido esta asociación es una más de ellas y ese tramado social esa penetración esa llegada a distintos sectores a través de cualquiera de las instituciones de un club de un centro de jubilados o como esta en el rubro específicamente del comercio y de la industria todas son muy importantes esta no podemos dejar de pensar en que tiene un poco más de un tercio de años de los que tiene Coronel Torrego está próxima a cumplir 50 años eso es todo un orgullo lo difícil siempre es mantenerse no empezar y bueno haber podido transitar 47 años con el vigor y la fuerza que nos ha hecho esta asociación realmente es importante Gustavo hacía mención a algunos comerciantes o industriales desde hace muchos años y me vino a la memoria y que estamos cerquita de haber festejado el día del niño de Cacho Dusa que además era cliente del estudio el estudio de mi viejo y bueno no pude no emocionarme recordándolo uno de los tantos ejemplos de las tantas personas que ha hecho mucho por Coronel Torrego y para Coronel Torrego y en aquel entonces para todos los chicos que poníamos la cabeza contra el niño y protestábamos y pasaleábamos que queríamos contra lo cual regalo juguete realmente no quería dejar pasar esta ocasión para recordarlo así que Andrés hay mucha mucha esperanza puesta a los jóvenes no tenemos que dejar de lado nunca tampoco la opinión y la palabra de los más experimentados estos 47 años ha habido muchos presidentes acá hay varios de ellos así que también el reconocimiento a ellos pedirles a ellos que sigan cerca porque es importante siempre la opinión un consejo aunque después uno tenga la posibilidad de decidir lo que quiera pero siempre es importante acercar la opinión de cada uno y está en nosotros saber escuchar así que muchas gracias feliz cumpleaños muchas gracias por la invitación y nos ponemos las incuestas hasta luego comenzamos con la entrega de obsequios a los socios fundadores nombrándolos por La Ruy e Hijos recibe su sobrina la empresa La Ruy e Hijos tantísimos años de permanencia comercial en Dorrego y aplaudan que hace bien que vino de Castelli provincia de Buenos Aires en Estalón en Dorrego se hicieron vecinos nuestros amigos nuestros Leoncio Aldea va a recibir Leoncio José Aldea Pepe periodistas de raza de toda la vida de todos los días de escritor de los FAS de sus propios medios nacionales de los responsables que los romanos de los FAS fue el responsable de lo nueva de hace muy grande para los ¡FAS en Lodos! ¡Gracias Pepe! José de La Loya recibe su nieta la nieta del jefe le vuelven a conocer el que tiene un hombre de fantasía para el mejor recién nos vamos al negocio del jefe de la persona de Eduardo Saúl Taján mirá vos siempre hablamos por otro día me vistió que me mostraba donde era el chico que llevaba a ver las vidrieras de esta campo y decía que estaban muy bien armadas y lo sigue haciendo lo sigue haciendo su hijo ahí viene Javier Taján de civil muchos años ¿no? este año es aniversario ¿qué número Javier? 80 80 años 80 años de vida que me decían en Javier don Ofel Meñita don Ofel Meñita mirá vos ahí viene la hija a recibir el presente don Ofel Meñita que nos daba que nos daba nada más y nos daba nada más y nos daba nada más y nos daba nada menos que cabra y ahora que hacemos todos en el campo que nos daba nada más música por favor querido ese paisaje de molinos que muchas veces vemos en el campo muchos de ellos han recibido el trabajo Don Ofel Meñita no íbamos a la Minerva íbamos a lo de Atene Canavesa y se levantó y claro que vamos a dar la hija una vez le enfrenta bienvenida los libros de muchos poetas y los rey que hacen posible en ese trabajo maravilloso con una gente gigantesca y sigue imprimiendo y se sigue imprimiendo Rafael Félix de Inés va a recibir su hija presente y bien grande gran editor participación en las instituciones presencia permanente colaboración y la cultura de los rales Don Manuel Pascual va a recibir su hija Lidia Pascual de Testani Don Manuel gracias a todos hombre de tu alcool y mira vos lo que son las cosas ahí veo una cámara y alguna vez esos que no ven utopías y no ven cosas posibles alguna vez cobarda hizo la radio él hizo la televisión Carmitos Villar recibe su hija gracias 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 los escritorios los escritorios porque así decían los los chacaleros de antaño me voy al escritorio y decir el escritorio era ir a aquel que era el que recibía sus granos o manejaba su hacienda o donde cuentían su producción y eran encargados ir al escritorio en este caso muchos habrán dicho que voy al escritorio avisaban en la casa y sabían que iban a hablar con Alberto Urristi reciben sus hijas otro emprendedor de los que no veían utopías, sino cosas posibles. Rubén Villar, reciben sus hijos, están aquí presentes. Mario Villar, otro de Bonilla. El desvelo de Dio Carlito. El Mille de Mario. Venía a cantar primero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hombre empresario, emprendedor, pero fundamentalmente buen vecino. Ya lo veo a Silvio, que se va a acordar de aquellos inolvidables partidos de paleta cuando terminábamos y nos llevaba a todos en el Mercedes, no cabíamos en el auto Mercedes que tenía. Don Aldo Saludri, reciben sus hijos. ¡Aplausos! ¡Gracias! Irían al negocio de la mueblería y le dirían Se sabe que nos queremos casar y necesitamos los muebles No te hagas problema, habrá dicho Arzó Pero mil veces lo habrá dicho Y dijo, seguramente, los hijos, los nietos Y le habrá quedado esa frase No se hagan problema, todo se puede hacer Miguel Arzó, recibe su hijo Y los muebles estaban en una casa Y ante las paredes Muchas veces En algún terreno heredado Que se llegaba a los ponchazos Hacían los Los cimientos con una pala Y se iban hasta Algún lugar a comprar Las cosas para Llenar la casa Porque las ganas de la familia Ya casi la tenían Estaba ahí nomás Entonces Quedate tranquilo Vas a poder Como ha podido muchos vecinos de Dorrego Habrá dicho don Ramón Sorzano Recibe su hijo Este testimonio Si hay que las emociones son fuertes Esos momentos potentes e importantes Disfrutémoslo Porque El recuerdo de ellos permanente Hará que nosotros No desviemos Ese camino que ellos iniciaron Seguramente que no Seguramente que no Alejandrino Se van a llegar presentes A los Ex-presidentes Ya van dos veces que te nombro Tengo que cambiar el freno a la hora Eduardo Orlando Daña Que nos enseñaron de que se trataba A vivir en libertad Me interrompí el litro con la emoción Raúl Márquez Le haremos llegar por supuesto Convenientemente El recuerdo Y seguramente ocupará Un buen lugar En el negocio de esto Alejandro Lemus Continuador Continuador Y la empresa Que dirigió Un estadiano Seinador Con su fuego Y no solamente lo puso Sino que lo respetaba Y siguió Con ese de los días Y por último Rubén Villar Amigos ha llegado un lindo momento Vamos a compartir Y tal vez Cuando levantemos Las copas Por el brindis Cuando levantemos las copas Por el brindis Tal vez pensemos En los comercios actuales En las situaciones actuales A donde queremos ir Pero pensemos también Y elevamos las copas Y brindemos Por donde venimos Para saber Quienes hicieron posible Esta realidad Que hoy estamos transitando Entonces En honor del pasado Por el presente Y por el futuro Que significa A estos chicos jóvenes Que van adelante Salud Y feliz aniversario El agradecimiento De la Asociación De Comercio Industria No les pedía Que se parara Porque Iba a ser complicado Pero lo han hecho Por tan grande Y eso fue bueno 47 años De la Asociación De Comercio Industria De Conmigo Resumidos En esta noche Y en este Corte de Torta De la Asociación Gracias.